En la madrugada del sábado tuvimos una situación que se originó entre dos facciones, se podría decir, integrantes de distintas familias, si bien por ahí no tenemos o todavía se está trabajando en la situación que ha desencadenado estos hechos de público conocimiento, en la madrugada del sábado, pasadas las 23 horas, tomamos conocimiento a través del 101 de una situación que ocurría allí en el lugar, en el barrio Matadero, en lo que es el pasaje de Santa Cruz, muy conocido ya el lugar ese. Al arribar al lugar había un grupo de personas bastante numerosos, mujeres, niños, daban cuenta sobre haber sido agredidos en su vivienda cuando se encontraban con piedras y con disparos de armas de fuego por otro grupo, ¿no es cierto? Así que la situación estaba muy tensa al momento que interviene el primer grupo de efectivos y tratando de calmar, establecer las circunstancias, los sucesos previos, de ahí en más. Y bueno, la situación se complica al personal en virtud que era superado numéricamente por esta gente que, bueno, obviamente que hubo una situación donde hubo un herido y ellos querían de cierta manera ajusticiar o tomar la iniciativa de mano propia de ir y devolver esa agresión al otro grupo. Se dio otra circunstancia hacia otra vivienda ahí de otra familia conocida y queda el personal policial de cierta manera en el medio de las dos facciones donde hubieron apedradas, hubieron disparos de armas de fuego y bueno, solicitamos la colaboración pertinente, el apoyo además efectivos de otra dependencia que arribaron al lugar, tanto de seccional segunda, de operaciones, todo el personal de calle fue a colaborar con los nuestros que básicamente también se encontraron en el medio de la trifulca e incluso con disparos de armas de fuego. ¿Hubo personal del hospital también en el lugar en ese momento de los disparos? En ese momento sí, quisieron llegar hasta el lugar, la zona estaba muy complicada, así que algunos fueron trasladados también, tuvo que tomar la intervención policía de un herido de ellos y bueno, básicamente lo que sucedió en esa madrugada particularmente del sábado, tener unos cuatro heridos de armas de fuego del grupo de las facciones, heridos de armas de fuego. Y después tenemos dos efectivos policiales que resultaron con lesiones también donde resultaron agredidos con piedras, dos efectivos policiales. De los heridos de armas de fuego al menos no revistieron en gravedad o no pusieron en riesgo su vida, algunos recuperaron el alta a las pocas horas y los otros a la madrugada de ayer, digamos en la mañana, pero ya con un pronóstico donde habían sido intervenidos pero no revistían en gravedad como bien le indico, así que también fueron dados de alta respecto a eso.